Bueno, pues, buenas tardes. Hablando del partido de este fin de semana, en lo que se ha trabajado a lo largo de la semana, ¿qué aspecto es que más hay que mejorar? ¿O se sigue pensando que se hicieron bien las cosas con un accidente o ya con los otros días se ha analizado? ¿Es así que se ha ido? No, es que las dos cosas. Una no está peleada con otra. Evidentemente que detrás del análisis de video y de todas las estadísticas que mandan y que el club trabaja con ellas, confirma y corroboras que el marcador no evidencia lo que fue el desempeño del equipo en la cancha. Claramente el tema de la definición le hemos dado énfasis en esta semana. Entonces las dos cosas hemos hecho. Hemos trabajado sobre la mayor generación de oportunidades más claras y en la definición, que eso pues nunca puedes estar 100% seguro de si vas a meter gol o no, como lo hemos hablado en otras conferencias de prensa, pero sí hemos hecho un especial énfasis sobre la definición, porque la realidad es que el desempeño en otros factores, en los principales de la idea, el día de la jornada uno fueron muchas más las cosas positivas que las negativas, más allá de que el marcador fue sumamente abultado, no corresponde a lo que se hizo durante 80 minutos en la cancha. Entonces ambas cosas. Estamos fortalecidos en que tenemos conceptos claros, bien montados, que se ejecutaron bien y claramente factores que tenemos que corregir para mejorar, como la definición y los detalles de pelota parada, evidentemente, ¿no? Claro, buenas tardes. En ese sentido, lógicamente a la gente no le gustó el resultado, no le gustó a lo mejor el funcionamiento del equipo, la situación que se está viviendo, que se está tratando de no contar con los esfuerzos a la parte de este torneo, pero en tu opinión, tú que estás al día a día con el equipo, le pides a la persona que tenga paciencia después de este resultado de arranque del torneo y que confíen en ustedes, como lo dijo a una amistad Alan Cervantes. Hombre, no sé cuándo referencias, la gente no desconozco a qué grupo de, me han topado con distintas y variadas. Hay gente que me ha abordado y me ha dicho que le gustó el funcionamiento del equipo y que se dieron perfectamente cuenta que lo que nos faltó fue contundencia y seguramente están las voces que se quieran agarrar del 3-0 para quemar y detonar temas. Creo que son temas distintos, no tienen nada que ver el tema de los refuerzos con el rendimiento del equipo. El rendimiento del equipo, insisto, en un análisis real, serio, formal, te das cuenta que el equipo tiró más veces a gol que el rival, una menos a puerta, que el ex-G fue prácticamente idéntico, que aún en la inferioridad numérica el equipo mantuvo la posesión con una colaboración de la postura de ellos, si tú quieres, pero el equipo sostuvo la posesión, generó situaciones para empatar aún con uno menos, no sucedió, y por la manera de gestionar que tenemos de este cuerpo técnico y en ser el marcador solo un gol y en la sensación de lo podemos empatar, fuimos a buscar, hubiera sido fácil cerrar el partido y decir tengo uno menos y perdí uno cero con Tigres y ya está, y querer no correr ciertos riesgos, pero eso nunca nos llevó a nosotros a los 33 puntos, porque insisto, uno cero y ahí te vas, fuimos a buscar el partido, ahora no salió, listo, ya está, no salió, no pasa nada, todos estamos molestos por haber perdido, no solo la afición, los jugadores, cuerpo técnico, todos estamos molestos y todos queremos ganar, pero es fecha uno, insisto, el rendimiento, si lo analizas realmente independiente del marcador, te das cuenta que hubo cosas muy buenas, hubo cosas muy buenas que son las que te vas a seguir caminando el torneo pasado, nosotros goleamos varias veces sin haber tampoco creado 15 situaciones de gol, fuimos contundentes algunas noches y metimos 3, 4, 5 goles de 4, 5, 6 opciones, así es el juego, a veces concretas todas, a veces no concretas ninguna, el tema está en cómo te desempeñaste, y si al final del análisis te das cuenta que sostuviste la pelota mucho más tiempo que el rival, siendo un rival que acostumbra sostener pelota, que generaste situaciones de gol idénticas, que tuviste oportunidad clara, tu ex G es idéntico al de ellos, terminas 3-0, pues sí, fue un castigo excesivo, que vuelvo, ¿lo pudimos haber evitado? Sí, si hubiéramos gestionado ahí al sobrellevarla, lo sobrellevamos, lo cerramos 0-1 y no propiciamos esto, pero no es lo que nos identifica, el equipo fue valiente, tomó la iniciativa, todo el tiempo tuvo la iniciativa, en la inferioridad numérica tuvo la iniciativa, le faltó concretar, y es contra lo que trabajamos esta semana, y estamos claramente convencidos, y transmitimos la misma idea de convicción a la gente de que las cosas van a andar bien, el 0-3 no referencia el potencial de este equipo, ni cerca, van a andar bien las cosas, tenemos la certeza, lo que he visto en la semana, cómo han trabajado, me lo reafirma, el equipo está consciente de que hay cosas que corregir, que no está bueno perder 0-3, no queríamos perder 0-3, es vergonzoso haber perdido 0-3, pero no evidencia lo que se hizo, ni lo que va a hacer este equipo en el torneo. ¿Y en ese sentido, Lalo, se está diciendo que pasó en la mente de ustedes, después con el equipo, el aguantar el marcador a un gol a 0, teniendo 10 de Ecuador? No, no. ¿Por el equipo de esta mente rival, que es que se van a encontrar rivales como... Sí, por eso, pero no, cuántas veces, y si perdíamos 1-0, ¿qué diferencia había? Y entonces hubiera sido, y no lo buscaron, y estaban en casa, contra un rival que estaba esperando, hicimos un 4-3-2 para irlo a buscar, se tomó la pelota de nueva cuenta, se generaron situaciones para empatarlo, no cayó el empate, bueno, pues no cayó. Detrás del empate, te paras en otro lado. No sucedió, sentíamos que lo podíamos empatar, nos equivocamos, nos agarraron en una contra y nos hicieron el segundo. Hicimos cambios ofensivos, aún en la frente, metimos características de gente ofensiva, pusimos a Mancha por fuera, pusimos a Cecilio, pusimos al Chato, lo fuimos a buscar. ¿No lo encontramos? No lo encontramos. Encontraremos algunos, seguro, seguro que sí. Pero es que es lo que entiendo, a este equipo le identifica, irlo a buscar siempre. No, hombre, ¿cómo? Batallamos en la salida desde el arco. No, no, ahora si quieres te enseñamos la, no, hombre, te enseño la decisión de cuántas veces salimos con la pelota limpia, ¿no? Ah, no, pues sí, no, pues sí, no, pues sí, pero dos, dos, sí, sí, y corres riesgos, evidentemente, pero son más las veces que sacas y la progresas que las que te metes en problemas, sí, claro, pero bueno, perdón. Sí, bueno, insisto, trabajamos esta semana en seguir afinando nuestra idea. Muchos de los argumentos de nuestra idea fueron muy bien plasmados en números, queda respaldado, ¿no? Dimos énfasis a la definición, evidentemente, ¿no? Ya también lo referencia y creo que es parte del análisis, ¿no? Al final los encargados de la definición regularmente al final son los delanteros, hablando de las que progresas, ¿no? En jugadas, no las de pelota parada. O sea, no tuvimos a Correa, no tuvimos al Mudo al 100%, a medida que tengamos a nuestros jugadores abocados a esta tarea en mejor momento, forma y disponibles, es muy probable que podamos mejorar esos niveles de definición, como insisto, en las dos etapas de este cuerpo técnico ha sido, porque en los dos torneos hemos sido la mejor ofensiva respecto a los periodos que hemos trabajado. Entonces, es un confiar en que esto va a seguir sucediendo, trabajar obviamente en la definición, que es en lo que enfocamos respecto a Pumas, bueno, ¿no? Es un torneo que está empezando, evidentemente una Copa Sky que mostró ciertas cosas, pero bueno, la realidad es que las virtudes y las debilidades de los planteles se irán visualizando mucho más en el andar. Ellos terminan jugando al revés, medio tiempo, con uno más, en Ciudad de México a las 12 del día, te ponen circunstancia que pues no es un contexto y tal, tienen sus argumentos, están con su cuerpo técnico renovado, Rafa está intentando poner su sello, pero bueno, es fecha 2, yo creo que todos los equipos de alguna manera estamos todavía en ese andar de plasmar claramente lo que vamos a hacer y es pronto para ya hablar de grandes virtudes o de grandes deficiencias. Hola. Hola. Ya me estás preguntando toda la información para Rafa, No, no, lo de Juan es una variante que es muy buena, es su posición original, es su posición natural, digamos, le encontramos un muy buen funcionamiento el torneo pasado desde el costado y en varios partidos terminábamos poniéndolo también ahí, es decir, no fue algo que inventáramos para ese partido, es una variante que continuamente ensayamos el torneo anterior y seguirá siendo así como lo externado, más allá de la formación y de los nombres que puedan desarrollarla, el objetivo es que el equipo siga plasmando los fundamentos y las ideas de juego que tenemos, es decir, el equipo que es agresivo en la presión, que intenta quitar pronto la pelota, que genera situaciones de gol desde esta transición derivada de la recuperación y o desde esta construcción baja, que en eso el equipo del torneo pasado creció mucho, y vuelvo ahí, hay muchas imágenes que te lo corroboran. Entonces, es una segunda fecha, sí el marcador fue agultado, pero mantenemos la línea que caminamos, no vamos a dar tumbos porque se perdió la primera fecha, sería incongruente, la base tenemos es la misma, llegará la gente que tenga que llegar y apuntalará, pero el camino es el mismo, nos dio mucho, no nos dio en la fecha uno, pero sin duda que nos va a dar, así es que seguiremos caminando en la misma, ajustando las cosas que se tengan que ajustar, obviamente, pero caminaremos sobre la misma línea y sobre esa intención estamos preparando el partido de Pumas, ser en casa el equipo que hemos ido, que fuimos también, agregándole la definición, obviamente, si no defines no puedes ganar el partido. Sí, hubo circunstancias en ambos partidos, es decir, a ellos la superioridad numérica, no que hay veces que estás en superior numérica y no la ejerces, me parece que la superior numérica les terminó ayudando a revertir un marcador que tenían en contra, porque iban perdiendo y en el segundo tiempo lograron resolverlo e hicieron lo necesario para lograrlo, vuelvo porque no los ganas nada más porque tengas uno más. Rafael le movió, le hizo variantes, lo fue a buscar y lo terminó logrando, pero son dos partidos, tanto el de ellos como el nuestro, me parece que están muy marcados de la circunstancia, no fueron partidos 11 contra 11 en 90 minutos, creo que tuvieron ambos circunstancias que no te permite trasladar como tal, y además en condiciones de juego totalmente diferentes respecto a alturas, climas, no me parece que la jornada uno sea un parámetro, yo creo que ambos equipos vamos a salir en una fecha dos a buscar ratificar nuestras ideas de pretemporada, a buscar ratificar el proyecto que cada uno tenemos, si después de cinco o seis fechas te estás topando con algo, bueno, a lo mejor considerarás dar un recambio a lo que esté sucediendo, en cuanto a buscarle por otro lado, pero en cuanto a la propuesta, pero yo creo que ambos vamos a jugar la fecha dos, pues como hicimos nuestros diseños originales desde la pretemporada, no tanto influenciados por lo sucedido en la jornada uno, digamos, porque creo que en ambos casos fue muy circunstancial. Repetida. No, la conversación diaria con la directiva es justo esa, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, es cómo vamos, qué ha habido, qué hay, sé que siguen en las negociaciones, como he comentado, nunca me involucro al fondo en la parte administrativa, las negociaciones, voy en la parte deportiva, y la realidad es que bueno, desde hace un tiempo estamos parados en la parte administrativa de las negociaciones, no tanto en la parte deportiva, entonces me dicen que están trabajando a full y en la claridad de que no los quieren poner disponibles lo más pronto posible, y pues van trabajando contra las opciones que se tienen aterrizadas. Pero no desconozco los tiempos, pero bueno, evidentemente que ya falta menos, entre más tiempo pasa, menos falta, para que se concreten. No, fue el teléfono de Carlos, no era el mío. ¿Qué es el señor Brego, Champal, Martegani, Lucas González, ahora Diego Lárez, y que el campo de Roja, el territorio de los Últimos de Brasil, el Jairón, el Serraón, la Lémenes, el Mudo de Rosa Lúca, el señor Regreso, ¿no? O sea, tantas contras de... ¿No te parece mucho ruido en el entorno de este equipo? Claramente, tu ida a Qatar y tus vacaciones posteriores te acumularon los temas, y ahora que los enumeras todos juntos, suenan a muchas cosas, ¿no? Pero son temas que se han ido desarrollando en una pretemporada larga, en un receso largo, como suele ser el de verano, que ahora no fue en verano, sino que fue en diciembre, porque el Mundial fue en diciembre, a ese que bien fuiste, y que bien trabajaste, por cierto, te felicito. Pero eso ha sucedido, es una ventana larga, ¿no? Somos un club vendedor, ¿no? Que va a estar siempre en medio de la especulación de que se pueden ir, a eso nos dedicamos, a vender, ¿no? Y todos los nombres de los refuerzos, pues sí, como he dicho, que de cada posición, que han sido dos las que se pidieron reforzar, ese es el mismo speech desde el día uno, ¿no? Un volante por dentro y un volante por fuera. Las gestiones, desde hace mucho más, acostumbra que enumeras a opción A, B, C, D, E, y contra esas van trabajando, entonces se van destapando, y entonces te van apareciendo los nombres, nombres que están puestos desde el principio, pero bueno, que a medida que no se concreta uno, pues va apareciendo otro, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Pero no, no, lo normal de los mercados de, y que me entiendo, y debe estar sucediendo en otros equipos también, ¿no? Porque en muchos equipos está sucediendo, pero no, ¿no? Bueno, pero dijiste campos, dijiste mudo, pues qué bueno, qué bueno que estén sonando nombres de jugadores que podamos vender, quiere decir que están creciendo y que los están queriendo, qué bueno. Y de los refuerzos, pues bueno, mientras no se concreten, pues van a seguir sonando nombres, ¿no? Hasta cuando se concreten. No lo hemos mencionado. Es una de las opciones, sí, es de los nombres que están ahí puestos, sí, sí. ¿Y tú lo pediste o te lo pediste? Sí, no, 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 a ver, no, este, esas, esas lecturas. Todos los nombres que están puestos están trabajados entre las dos áreas, son nombres, algunos que yo puse y ellos avalan, otros son que ellos pusieron y yo avalo, y al final estamos en la misma línea. Todos los nombres que están ahí, contra los que hemos trabajado, evidentemente son nombres que vamos de la mano en ir entendiendo que son opciones adecuadas. ¿Y en todo este tiempo que se han explicado varios nombres, ¿en qué opción van ustedes en ese sentido? Porque sabemos que las negociaciones están complicadas por lo que está, como está el mercado internacional. Sí, a ver, te menciono orden por darle una claridad a la explicación. Al final, pues son opciones que están, se mueven todas y se van cuadrando o no, ¿sabes? Es decir, no es que vayas en una escalera y que esto signifique un orden de prioridad. Hay veces que hay circunstancias administrativas que te las mueven, más que las deportivamente, traen el perfil de lo que queremos, ¿no? Y se van atacando con forma administrativa, se van moviendo, ¿no? Algunas, en teoría, están más fáciles porque los valores son unos, pero si después cambian, se cambia. Es decir, no me termino yo de meter, pero entiendo que así se mueve. Entonces, son opciones que se lanzan, pero no es que estés yendo del que más me gustaba al que menos me gustaba, ¿no? Es decir, todos tienen un perfil adecuado y contra eso se va trabajando. Sí, de Santi, estábamos en la espera de estos temas médicos propios del club. Es decir, esta ficha y este reporte médico que entiendo hasta el fin de semana, no sé si ya la habíamos recibido, ¿no? Y estábamos esperando esto para poder terminar de que él cierre su tema con el club y anterior e incorporarse o lo que corresponda, pero yo me quedé en esa parte. No tengo actualidad. Se me fue mi gente del área médica a un evento y no los tengo, pero estamos en eso. Estábamos esperando las fichas médicas finales y el resultado final de todas las evaluaciones que se hacen para entender el siguiente paso. ¿Cómo habrá esta respuesta de los últimos tiempos de traer a la ficha de equipo? A ver, Santi es un jugador del club que estaba a préstamo. Evidentemente que cuando él se va, él mismo y todos, bueno, estábamos con la aspiración de que concretara, ¿no? Y que pudiera ser un paso definitivo y demás. No está sucediendo. No lo puedes tener en el esquema de vuelve seguro o no vuelve porque no sabes qué va a pasar. Y conforme a eso estaba la planeación. Si efectivamente tenemos nuestros delanteros, pero si es un jugador del club que termina volviendo y está elegible y está, bueno, pues ese es un jugador del club que volverá ahí. ¿Y qué va a ser el caso? Yo sé que estoy yendo más duro porque vas a mantener la idea de tener más cuatro delanteros. Hombre, a ver, cuatro son los ideales cuando juegas con dos, ¿no? El mudo continuamente está bien, pero después van pasando cosas, ¿no? Ahora mismo, ¿no? El mudo no estuvo al 100, va abriendo tarjetas. Es decir, si al final quien venga y que esté para sumar y abonar y nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos, será bienvenido, ¿no? Pero, pues, precisamente, ¿cómo es el mudo? Y no sé si tienes algún otro lado que se nos va a dar. Sí, el mudo, bueno, está suspendido, ¿no? Está suspendido y estamos aprovechando para que termine de recuperar. Tiene un tema ahí, un tema muscular que le estaba dando late, que ahora estos días, que ha entrenado por dosificado aparte, seguramente le ayudarán para cuando ya esté otra vez elegible poder estar al 100, que sabemos él estar al 100 físicamente es su gran bandera, ¿no? O sea, es un jugador de esfuerzo permanente que necesita estar pleno. Entonces, está, ¿no? Al mal tiempo, mala cara. Si era esta suspensión que le derivó la tarjeta, bueno, le jugará a favor para recuperarse al 100 y está en sus tratamientos. No, no. Bueno, ya te preguntaba por Santi. ¿Qué es lo que es? El tema de los esfuerzos que nosotros tampoco es traer a alguien por traerlo? No. Pero se fueron bastantes jugadores. Hoy no cuentas con Santi, no cuentas con Ayrton y solamente llegó Raúl López. ¿Tú insistirías por que llegue a algún momento la tarjeta o dos y en algún momento contentarías? Ya se va a ser bastante jugador. Pero las puedes enumerar las salidas, ¿no? Estamos trabajando contra la salida de Gorri y de Leo, contra la adorante vino Raúl, contra la Pichilo está Picón, ¿no? Tenemos incorporado a Chava Mariscal, transincorporado a Joshua Mancha, ¿no? Las salidas del H, ¿no? Bueno, de Jonathan Díaz. Sí, estamos a la espera de los dos, de los dos que sustituían a Leo y a Gorri. Los demás están cubiertos, los demás. Lo que he dicho de esto, sé que están en una negociación buscando este acuerdo final que clarifique, ¿no? Hasta ahí estoy, sé que están en conversación con la directiva y respecto al otro, la postura nuestra ha sido que traigamos a los que queremos y nos aporten en lo que pretendemos, ¿no? Es decir, no traer por traer, ¿no? Y que después no nos entregue, a ver, siempre el que te entreguen o no el resultado reportivo, eso nunca se sabe, ¿no? Independientemente de qué características los traigas. Pero sí creo que si los traemos apegados a lo que queremos, tendremos más posibilidades de que funcionen a que si no es así y en eso nos hemos mantenido, o sea, traer a los que queremos en características. Para otras características probablemente las tenemos en chicos de acá de las básicas, ¿no? No en esa jerarquía, no en una trayectoria de refuerzo, pero estamos trabajando en traer a los que queremos para lo adecuado a la propuesta de juego, ¿no? Y en eso nos hemos sostenido. Oye, Lalo, no sé si usted se ha enterado del mensaje que lanzó Juan Bruneta referente a los extranjeros que dan el 20% pero también que la responsabilidad tiene que ser de los jugadores mexicanos. En ese sentido, ¿tú qué entiendas sobre esa declaración? Iniciando con la permisa de que un extranjero tiene que venir a hacer algo diferente que un jugador mexicano. ¿Cuál es el movimiento de eso? Y una pregunta rápidamente ¿cómo ayudar a Santa Medina y como ellos que no les forman bien en el partido contra Tigres, ¿cómo darles esa confianza para que se mantenga con ese ánimo y con esa íntegra y demostrando que son jugadores que ponen al primer equipo para ayudar a la defensiva de Santa Cruz? El primer tema es el fútbol es de todos los que están en la cancha y de los que estamos afuera en el rol que nos corresponde. No es que aún nos tengan que hacer más, todos tienen que hacer lo que les corresponde. En función de eso, yo he escuchado que lo justo es tratar a cada quien, no a todos igual, sino a cada quien como merece, es decir, en función de lo que corresponde a cada quien. Pero es una tarea de todos, es un deporte colectivo y en este club en particular nunca hemos dependido de una individualidad. Hablo de la etapa que llevamos nosotros, es que claramente la respuesta es que no importa si eres nacional, extranjero, chico, mediano, grande, todos tenemos que hacer lo que nos toca para que funcione y se alcancen los resultados. Esa es la esencia de sus cosas buenas, sus cosas a veces en contra, evidentemente, pero tiene más cosas buenas, insisto, así se fincó el torno pasado y así se han fincado muchos momentos de este club, desde el todos hacer lo que les toca independientemente de la nacionalidad, no creo que sea un tema. Yair Medina, caramba, ¿no? Yair se volvió titular el torno pasado, fue suplente Leo Suárez, ganamos, 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 pues el lesión no volvió, no, o sea, no entendería ni siquiera el de si hay confiados o confiados, después de un partido, pues sí, que no habrá sido el mejor, pero tampoco, es decir, seguirán siendo elegibles y seguirán teniendo sus oportunidades y tendrán que aprovecharlas como todos los demás, pero es fecha uno y todos seguirán teniendo la oportunidad de demostrar la valía que, insisto, ya lo han demostrado en el torneo anterior, demostraron lo que son capaces de hacer, la confianza está intacta y puesta en ellos, ¿no? No sé por qué habría que hacer un juicio más drástico detrás de unos primeros minutos de torneo, no, no, él, Jair Medina, este, todos los demás, Bruneta, los nacionales extranjeros, los chicos de básica que están entrenando con nosotros, todos tienen la misma confianza y el respaldo total para sacar adelante el torneo. Está platicando con la directiva, Dani, échale una llamada a Brau y que te clarifique ahí el estatus de su negociación, o sea, en qué está lo de Ayrton. Hombre, es que las redes hacen mucho ruido, ¿cómo dices? Ruido, ¿no? Hay mucho ruido, sí, bueno, ¿no? Correa está ahí listo para jugar el sábado, ya una vez pasa su suspensión, hizo una muy buena pretemporada, ahí está Javier esperando hacer un buen partido el sábado.